Buenos días, te invito a que inicies el día alabando a nuestro Dios y le demuestres tu anhelo por su presencia, por crecer y tener más de Él. En Jesucristo lo tenemos todo, gracias a Dios por Jesucristo, pero necesitamos alimentarnos de su presencia, de Él, en su palabra y a través de la adoración. Canta junto conmigo. Dame más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Dios te bendiga.